Gracias. Está la senadora Diana Provost, después el senador Quintana y luego vamos a escuchar a nuestros... Presidente, muy breve quiero agradecer a todos nuestros invitados, a la decana en representación de todas las facultades de educación de las universidades del CRUCH. Creo que es muy relevante en que esto constituya una práctica en esta comisión en donde escuchemos a quienes son formadoras, formadores de profesores y profesoras, a la investigadora Teresa Flores y a una institución que ha tenido una larga vida dedicada a los temas educativos como es Belén Educa. Yo en esto quisiera señalar en que hay un elemento que cruzó las tres intervenciones. Lo escuché de parte de Belén Educa, lo tiene escrito en una de sus láminas, lo escuché de la decana y también de la investigadora. Y es como el sistema de medición de la calidad de la educación tiene que reportar a las instituciones educacionales. Y ese es el objeto principal. Y en esto no se innova en este proyecto de ley, sino que se dice, ¿sabe qué? Volvamos al origen de esta iniciativa. ¿Por qué tiene que reportar al colegio? Porque uno esperaría que con esa información se puedan alinear también programas de capacitación para ver cómo se pueden mejorar prácticas pedagógicas en determinados docentes que el reporte de esta información está entregando luces en que tenemos dificultades. Pero para eso, como dice también la presentación de la decana, tenemos que dotar a los profesores, a los directivos, de nuevas herramientas para poder leer adecuadamente estos resultados. A mí me pareció muy interesante el debate respecto del sistema propiamente tal. Y si efectivamente hoy el sistema de medición de la calidad de la educación está ayudando a la calidad de la educación. Y yo tiendo a inclinarme más en la dirección de lo que han presentado en el día de hoy, que esto ha sido más bien una promoción de selección de alumnos, de un empobrecimiento al trabajo profesional, docente. En definitiva, es una estrechez del concepto de calidad que algunos quieren incorporar. Muy bien lo decía la decana, esto requiere de una mirada mucho más integral. Las familias no están mirando el resultado del CIMSE como resultado propiamente tal, como el propósito que tiene, sino porque se le han ido asignando culturalmente otros elementos que no tienen nada que ver con el CIMSE. Entonces, cuando algunos dicen, ah, pero ustedes quieren menos transparencia. No, nosotros no queremos menos transparencia. Lo que queremos es que cuando esta información llegue a donde tiene que llegar, que a las unidades educativas, para que mejoren sus prácticas pedagógicas, sepan efectivamente qué hacer con esa información. Entonces, cuando, y estando absolutamente de acuerdo cuando lo ha señalado la profesora Teresa Flores, una de las dificultades que aquí se le han ido anclando al sistema de medición de la calidad de la educación otros elementos que lo hacen tremendamente distorsionadores de la realidad. Lo distorsiona porque está asociado a las remuneraciones de los profesores, lo distorsiona porque está asociado al tipo de autonomía de los colegios, lo distorsiona porque está correlacionado con las categorías de los establecimientos, lo distorsiona porque genera también anclaje respecto del cierre de los establecimientos educacionales, que es lo más complejo. Yo coloco siempre un ejemplo de la vida real. Escuela Las Brisas, Copiapó, emanaciones de gases, protocolo. ¿Qué es lo que ocurrió? El año 2018, mientras los niños de cuarto básico estaban dando el CIMSE, se activa el protocolo, todos evacúan el colegio, menos los niños de cuarto básico porque ellos tienen que terminar el CIMSE. Ese es el grado de distorsión, los niños terminaron vomitando. Pero ¿cuál era el propósito? Nadie se podía mover porque tenían que terminar el CIMSE. Entonces, si no nos hacemos cargo de las altas tasas de suicidio infantil que tenemos, si no nos hacemos cargo de estas distorsiones, la pregunta es, ¿estamos aportando realmente a la calidad de la educación? ¿Esto es el elemento clave que ayuda a la calidad de la educación? Mi humilde respuesta es no. Categóricamente no. Entonces, lo que hace este proyecto de ley, y entiendo la lámina, me pidió la tecnología ahora, así que no la puedo volver a colocar la suya, pero efectivamente usted dice en sus láminas de conclusiones, esto es muy marginal, es muy insuficiente, se requiere cambios mucho más profundos. Sí, hagamos ese debate, pero mientras hacemos ese largo debate, al menos permitamos que esta sea una información que la manejen, los que la tienen que manejar para el propósito original del sistema de medición de la calidad, que son los establecimientos educacionales. ¿Para qué? Para las mejoras. Porque si no, en el fondo, es poner un sistema de medición al servicio de un modelo más bien económico, que no es lo que a nosotros nos anima. Así que, muchas gracias. Yo quisiera hacer una consulta a los tres invitados, y es cómo se logra tener un sistema de evaluación que realmente mire lo que señalaba Belén Educa, que es el valor agregado, cuánto le agrega el que pase por un determinado establecimiento educacional un estudiante. ¡Gracias! ¡Gracias!